Gracias por estar aquí, en la presentación de Toni. Agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho para poder venir con nosotros, estar con nosotros, y os lo paso para que le preguntéis lo que consideréis. Bueno Toni, buenos días. ¿Cómo se gestó tu llegada al Club Deportivo Lugo? Cuéntanos un poco. Buenos días. Pues bueno, como bien dice Emilio, nos ha costado lo nuestro. Y bueno, hubo una llamada del club hace ya unas semanas. Y bueno, obviamente yo sabía que quería salir de Madrid y tenía varios destinos. Pero yo creo que la llamada de Emilio fue clave para eso. Al final soy un jugador joven en busca de protagonismo. Y me convenció, bueno, tanto la manera de jugar del equipo como lo que me contaron de aquí. Y obviamente al llegar lo he visto todo porque he tenido un recibimiento increíble. Y bueno, y ahora a partir de ahí, pues esta semana ya empezamos como uno más del equipo y espero contar para el fin de hoy. Bueno, por la afición, aunque no te haya visto mucho, cuéntanos un poco tus características. Bueno, yo me defino como un nueve. Soy un delantero centro. Me gusta jugar de espaldas. Me gusta llegar al área. Y bueno, creo que soy buen rematador. Y bueno, no sé, me gusta asociarme. También sé jugar afuera. Pero bueno, me defino como un nueve. Bueno, nadie mejor que tú para analizar el próximo rival, que precisamente es el raro Majadonda de Iriondo, ¿no? Un equipo quizás con un sistema un poco peculiar. Sí, bueno, al final es una motivación extra. El fútbol es muy caprichoso y me pone a mí ese equipo en la primera semana aquí. Y bueno, al final no lo tomaremos como un equipo más. Intentaré ayudar al equipo y al míster a contarles un poco lo que sé del equipo. Y ya está. Pero yo quiero ganar. Precisamente, ¿cómo definirías al equipo madrileño? Bueno, son, como tú dices, son un equipo que no tiene miedo a tener el balón. Pero yo creo que el Lugo tampoco tiene miedo. Ya lo ha demostrado en la Rosaleda esta semana. Y bueno, son un equipo que, como te digo, pues le gusta tener el balón. Le gusta ir avanzando con ellos. Y bueno, que ha tenido falta de hacer goles. Pero que al final tampoco se esconden. ¿La propuesta del Lugo se ajusta a tu juego? Sí, yo creo que sí. Al final es un equipo que tiene mucha llegada por banda. Un equipo que tiene muchos centros y que necesita un jugador para terminar esas jugadas. Y yo creo que se va a adaptar bien a mí. Has hablado ya con el míster, con Alberto Montiagudo. ¿Te ha dicho un poquito lo que quiere de ti para este segundo tramo de temporada? Sí, también conocí al míster. Las primeras impresiones fueron muy buenas. Y bueno, al final yo creo que los equipos, cuando traen refuerzos, siempre quieren que sea mejor, que les vaya bien. Y lo que el míster quiere al final es que al equipo le vaya bien. Y yo espero darle lo que él necesita. La afición tiene, pues, digamos que la vista puesta en ti, ¿no? Porque quizás el gol ha sido lo que le ha faltado un poquito al Lugo para dar ese pasito adelante. ¿Crees que a lo mejor tienen que tener un poco de paciencia contigo por el periodo de adaptación? ¿Sientes un poquito de presión? No, para nada. Al final soy un jugador que viene de estar jugando. No vengo de parado. Y yo creo que desde esta semana, pues, todos tenemos que empezar a exigirnos y buscar lo que nos falta. Y seguro que nos irá bien. ¿Conocías también gente de la plantilla? ¿La conocías también? ¿El vestuario te habían hablado de él? Sí, conocía bastante gente de la plantilla. He coincidido con varios jugadores. Sobre todo, bueno, en especial con Leuco, que compartí vestuario ya con él en el Valencia-Mestalla. Pero bueno, también conozco a José Carlos de las selecciones inferiores, a Lazo. Conozco a varios jugadores. Y bueno, yo creo que eso es un plus. Porque al final me están ayudando a integrarme muy bien en la plantilla. Y esos son pasos que cuanto antes los hagas, pues, mucho mejor. Yo quería saber un poquito qué fue lo que te hizo decantarte por el Lugo. Sí, al final, como he dicho, el proyecto, la manera en la que se juega, la tranquilidad de la ciudad. Y bueno, tengo una experiencia del año pasado, cuando jugué aquí con el Valladolid. Y cuando salí de aquí, pues, me fui sabiendo que esto era un estadio y un club especial. Por eso, pues, después de la llamada de Emilio, me decidí a venir aquí en busca de protagonismo que necesito. Y como te digo, pues, porque me llamaba mucho la afición, el estadio y todo. Y yo creo que al final el fútbol es riesgo, son decisiones. Y yo he tomado esta y seguro que sale bien. Y no sé un poquito qué es lo que esperas, pues, de esta nueva aventura. Pues yo espero que le vaya bien al equipo. Si al equipo le va bien, seguramente a los jugadores también nos vaya bien. Que se cumplan los objetivos. Y que, bueno, que al final, cuando terminemos la temporada, todos nos podamos mirar y podamos tener la cabeza bien alta. Hablabas de la visita que hiciste al Ancho Carro, que marcaste un gol que te anularon, no se sabe muy bien por qué. Supongo que con ganas de marcar el primero, ¿no? Sí, bueno, podría decir que cuando marque el primero fuera el segundo. El año pasado tuve una, bueno, sí, como dices, un gol anulado que no se sabe bien por qué. Pero bueno, eso al final son cosas del juego. Y espero que entonces el primer gol en el Ancho Carro llegue pronto. Bueno, Billy, buenos días. ¿Alguna llegada cerca, alguna salida cerca? ¿Cómo estáis en el mercado ahora mismo? Bueno, seguimos trabajando para intentar. Pues hay chicos que van a tener complicado jugar, intentar buscar a Comodo y otros estamos en proceso de poder firmar. Pero bueno, va todo, esta semana va a ser larga. Parece que está hecho el lateral levedenco. ¿Sería cesión? ¿Sería en propiedad? Bueno, yo creo que si no pasa nada, entre hoy y mañana quedará arreglado. O sea, que bueno, sería en propiedad, evidentemente, y esperemos que en las próximas horas lo podamos anunciar. Bueno, ¿qué es lo que quedaría un poquito ya por definir? ¿Puesto de punta? ¿Otro puesto de punta? ¿Esta posible llegada condicionada a la salida de alguien? Yo creo que es más condicionada a la salida de gente, ¿no? Hay gente que no está jugando, que bueno, ha pedido tener más minutos y ajustar eso, ¿no? Pues si se va uno, pues intentar tener otro. Tenemos varias posibilidades en el mercado y ya te digo, ahora mismo día de hoy estamos contentos con la plantilla y todas se pueden mejorar y es lo que vamos a intentar. Esas salidas, ¿en qué líneas estarían más próximas? O si se podrían dar, ¿en qué líneas serían? Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que tampoco me gusta comentarlas mucho porque al final son situaciones personales de futbolistas y ya se comentan demasiado, para mi gusto. Y yo creo que son temas personales que me gusta tratarlo con los futbolistas y en cuanto lo sepamos os lo decimos sin ningún problema. Si no sale antes, como suele pasar. Yo quería cambiar un poco de tercio, hablar un poquito sobre esa polémica que está desatada por la actuación arbitral, si le perjudica o no le perjudica a Lugo. Este fin de semana, esa polémica con la jugada de Harper, mano o no mano, bajo palos, aquel posible penalti sobre el Azo ante la Extremadura, un poco valoraciones desde el club. Voy a intentar contestarte sin meterme en un charco, mira que difícil, va a ser complicado, porque si digo lo que pienso, estamos jodidos. No, es verdad. Nosotros respetamos mucho al estamento arbitral, porque yo creo que son deportistas como nosotros y aciertan, se equivocan. Es así, nunca nos hemos quejado, pero sí es verdad que una parte aquí, bueno, siguen más lejos la semana pasada en penalti al Azo, muy claro, no nos lo pitan. Esta semana, pues ya he visto en Málaga, en Copa, si hubiera habido VAR, hubiéramos podido pasar la Copa. Queremos que se sea justo, evidentemente se puede equivocar, es un tema personal, una opinión mía. Creo que al final hace mucho tiempo que los futbolistas del Lugo, como de otros equipos, llevan los nombres en la parte de atrás y no entiendo cómo saben los nombres de otros equipos y los nuestros no. Pues esas cosas son las que me hacen pensar que el Lugo merece un respeto, la ciudad, la afición, todo el mundo y eso es lo que mínimo debíamos tener. Se puede equivocar, evidentemente, pero ese tipo de circunstancias no me gustan como deportista que he sido y como director deportivo.